Hola a todos. Bienvenidos una vez más. En este video, en esta clase, vamos a hacer una actividad con documento Google. Vamos a ir a buscar un documento en nuestra carpeta de destacados, en la carpeta de materiales. Y este documento se llama plan de enseñanza. Vamos a hacer una copia para poder editar este archivo y esa copia vamos a guardarla en nuestra carpetita para la certificación dentro de la subcarpeta plan de enseñanza. Vamos a ingresar ahí y vamos a cambiarle el nombre al archivo poniendo nuestro nombre y apellido al comienzo. En este plan de enseñanza vamos a ir compilando todos los materiales de nuestra materia de tecnología. Cambiamos el nombre y estos materiales los vamos a ir compilando en una tabla. Vamos a ver cómo insertar videos, presentaciones e imágenes. En Google insertar un video, pero de qué manera podemos tener acceso a un video desde aquí. Podemos agregar un enlace. Entonces, yo voy a ir a YouTube. Yo tengo un video de introducción a G Suite y voy a copiar la dirección de ese video. Y luego voy a embeber esa dirección en la palabra en el texto introducción a G Suite a través de esta cadena o símbolo de enlace. Una vez que yo aplico el hipervínculo en la frase, la frase se vuelve azul y me indica que es un enlace a un video de YouTube. También yo tengo una presentación que armé para explicarle a los alumnos la diferencia entre trabajar en un entorno nube o estudiar en un entorno nube versus hacerlo en un entorno tradicional. También voy a tomar el link a la presentación. Esta presentación, como todo documento Google, es un sitio web, tiene una dirección web exclusiva. Entonces, vamos a insertar aquí en el texto nube versus tradicional el link a esta presentación. Fíjense, lo pego aquí y lo aplico. Y aquí, entonces, tengo la presentación embebida. Así mismo, yo puedo en un documento Google insertar una imagen. Como estoy hablando de estas herramientas, voy a buscar en la web logos de las apps Google Suite para educación. Así puedo ilustrar estas aplicaciones. Luego, vamos a poner logo G Suite para educación, a ver si es más fácil la búsqueda. Bien, aquí me apareció un símbolo de Drive y lo voy a insertar. La imagen se va a insertar exactamente donde yo tenía el cursor. Fíjense, se está insertando en un tamaño muy grande. Yo la puedo tomar de los vértices y achicar todo lo que quiera y va a quedar exactamente donde estaba puesto mi cursor. Por último, fíjense este documento que nació privado. Yo puedo compartirlo con una docente que también es docente TIC y con quien estamos preparando los materiales. Yo voy a darle permiso de edición para que ella pueda seguir completando el plan de enseñanza para la materia de tercer año. Bien, voy a enviarle una notificación para que ella pueda recibir por correo este plan de enseñanza y empezar a colaborar conmigo. En un próximo video vamos a ver de qué manera podemos colaborar ambas en el mismo documento. ¡Gracias!